¡Suscríbete! 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 Aloja, aloja, aloja mi amor ¡Tomo el es! Aloja, aloja, aloja mi amor ¡Ay, yo quiero a ti mi amor! A mí, yo me pongo rabioso Quiero bailar contigo Y tú te hacés la duda Mami, yo me pongo rabioso, quiero bailar contigo y tú te haces la dura Dale mami, que te voy a dar el bombón caramelo Llámalo, pelá, no te pongas pa' eso Tú verás, lo que traigo es queso, tú verás Ella lo que quiere es que le des pa' pa' Me está mirando de la ojo Oye mami, no vayas conmigo, tú sabes que yo me pongo pesao Esa chica está loca bailando, me provoca Que ella baila conmigo y se muerde la boca Esa chica está loca bailando, me provoca Toma su toca, toca y me quita la ropa Olé, 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 olé Yo te quiero a ti, mi amor Mami, yo me pongo rabioso, quiero bailar contigo y tú te haces la dura Mami, yo me pongo rabioso, quiero bailar contigo y tú te haces la dura Dale mami, que te voy a dar el bombón caramelo Llámalo, pelá, no te pongas pa' eso Tú verás, lo que traigo es queso, tú verás Ella lo que quiere es que le des pa' pa' Me está mirando de la ojo Oye mami, no vayas conmigo, tú sabes que yo me pongo pesao Esa chica está loca bailando, me provoca que ella baila conmigo Y se muere